No solo me parece bien, sino que me parece absolutamente necesario, porque cada punto de vista, por propia definición, mira por sus objetivos o sus necesidades. Y un tema tan particular y tan imprescindible como la lectura hay que enfocarla de cuantos mayores puntos de vista sean y necesidades y deberes para con cada uno son muy distintas. Creo que es lo ideal porque todas las preguntas que comentábamos antes son referentes a nuestro punto de vista de alguna forma. Entonces las necesidades que nosotros podamos tener a la gente que necesite en su barrio una biblioteca es otra necesidad absolutamente distinta y otros enfoques muy distintos. Entonces, digamos, no me parece bien, sino necesario completamente que el tema de la lectura sea enfocado desde los mayores puntos de vista posibles. Y nuestro caso, bueno, claro, nuestro caso es una parte peculiar, digamos, porque no deja de ser un negocio, pero es un negocio cultural. Es decir, lo que queríamos que nosotros, como trabajamos muchos años en grandes superficies, uno termina mucho ir diciendo, es que da igual si vendo libros que vendo zapatos. A nosotros nos gusta mucho desde el concepto de barrio hasta hacer todo lo posible porque los barrios vayan teniendo entidad o que vayan creciendo como tejido urbano, social, etc. Desde todos los puntos, desde urbanísticos hasta que haya negocios como el nuestro. Y por decirlo, aunque no lo voy a decir la tienda de marca, ahora todavía vi una tienda de marca que ponía algo así como una tienda de ropa tal que ponía haz barrio o algo así. Me ha parecido lo más horrible que he visto en mi vida. Sentimos una puñalada total, digo, pero esto no puede ser. Están todos los barrios, están todos los barrios igual. Pero bueno, el caso es que sobre ese tema también es evidente. Nosotros, cuando estuvimos muchísimo, muchísimo tiempo viendo locales para montar la idea que nos rondaba la cabeza y sí que teníamos varios, pero varias posibilidades, aunque luego había que buscar el local en cada sitio, tal y cual. Teníamos claro que Malasaña era un poco uno de los principales barrios posibles en que nuestra idea podía cuajar de alguna forma. Porque la verdad es que en Madrid hay muchas librerías en comparación, no digo demasiadas, digo muchas en comparación con otras ciudades españolas. Y que aquí cerca de donde nosotros estamos hay grandes superficies de venta de libros y otras librerías afines, pequeñas independientes que no tienen lo mismo que nosotros, que en esa parte también nos gustaban mucho. Y que ayudan un poco también a hacer barrio en cuestión de librerías. Pues aquí cerca tenemos Arrebato, que tienen librerías de segunda mano, poesía, sobre todo poesía de segunda mano. De segunda mano hay dos o tres más. Pantarrey, con libros de diseño, fotografía, Comic & Co, novela gráfica, cómic. Y ya, bueno, si extiendes un poquito más, pues ya tienes también librerías infantiles, tal y cual. Entonces, bueno, entre todos hacemos una gran superficie comercial de libros y mejor seguramente. Chicos, gracias. Yeah, gracias. Chicos, gracias. Chicos, gracias. Si, tranquilos. Seguimos. ¡Gracias!